¿Qué es el nombre de Roberto Ángel Salcedo? Eito Bisonó en la dirección ejecutiva del PRM, pero sobre todo la presencia allí de Roberto Ángel Salcedo, a un punto de que la misma Farideh Raful tuvo que decir públicamente y de manera honesta que a ella no le agradó eso porque ella entendía que tenían que quemarse etapas, tenían que calarse peldaños en función a acciones que granje hacen méritos, tal como entiende ella que ocurrió en su caso. Ahora bien, yo quiero pasar la página y quiero ir del presente al futuro inmediato porque hay un serio movimiento internamente en el PRM para llevar a Roberto Ángel Salcedo más allá de un simple cargo, más allá de su permanencia en la dirección ejecutiva de ese partido. Hay una intención muy seria de darle la candidatura a síndico por el distrito nacional y esto sin dudas que a Roberto Ángel Salcedo le resulta fascinante porque estaría de manera rápida siguiendo los pasos de su padre que fue tres veces alcalde del distrito. Pero voy todavía más allá porque nuestra plataforma fue la primera en hablar no sólo de la posibilidad de que el hijo de Leónel Fernández, Omar, fuese candidato a alcalde, algo que en la fuerza del pueblo se está sopesando seriamente, sino que ahora planteamos esto. Roberto Ángel Salcedo no como candidato a senador, como se estaría diciendo, sino como candidato alcalde del distrito, pero eso es muy complejo, eso tiene muchas ramificaciones, damas y caballeros. Primero está el tema de Carolina Mejía, que ya ha trascendido que ella no quiere repetir como síndico y es eso lo que abrió el camino a que otra figura, entre comillas del partido, fuese el candidato. Y digo entre comillas porque a Roberto Ángel Salcedo muchos no lo ven como un genuino, nativo, orgánico, endógeno del PRM. Carolina no quiere repetir, ella está viendo la alcaldía ya como un paso superado y está mirando hacia la vicepresidencia. Pero antes de llegar ahí, a ella se le está proponiendo que sea la candidata a senadora. Y yo, aunque no he sabido de cuál será la respuesta de ella a esa propuesta que se le hace en el partido, estoy totalmente seguro, oigan bien, estoy seguro de que ella dirá que no, porque no es verdad que Carolina Mejía se sentirá cómoda en su foro interno, sabiendo que le están dando algo que era lo que le tocaba al recién llegado, al advenedizo, al parvenu, Roberto Ángel Salcedo. No es verdad que Carolina Mejía, luego de ser alcaldesa, se sentirá cómoda aceptando un cargo que le iban a dar de relleno a Robertico. Ella sigue enfocada en su proyecto de ser la nueva vicepresidenta. Pero todos sabemos que eso le ocasiona un problema al presidente Luis Abinader con la élite de Santiago, o al menos esa élite que trabaja directamente con los intereses de Manuel Estrella. Y es ahí donde podemos comenzar a entender, a comprender, por qué Luis Abinader de momento tiene que ver a Carolina haciendo coro con otros empresarios de Santiago de la mano de su padre Hipólito Mejía. Gente como José Clase, Mícalo Bermúdez y otros, ¿no?, de la crema innata de Santiago. El mensaje es claro, presidente, usted no tiene por qué comprometerse con Raquel Peña. Si total, si coloca a mi hija Carolina Mejía, igual hay otros empresarios de Santiago que lo van a apoyar. Y es así como podemos comprender esa división que se da en la élite de Santiago. Unos del lado de Raquel Peña y otros ahora del lado de Carolina Mejía. Todo es una urdimbre del padre de esta, Hipólito. Pero este cuento no termina ahí. Yo tengo otra primicia y que me desmienta al susodicho Aníbal Díaz. Tener a un Roberto Ángel Salcedo aspirando a la alcaldía del distrito le granjea al presidente un problema con Aníbal Díaz, que internamente en el partido revolucionario moderno se veía o se ve como el candidato natural e idóneo a ocupar esa plaza. Y que me desmienta el mismo Aníbal Díaz si no es así. Que esa es la intención que él tiene. Ser el candidato alcalde por el distrito del PRM. Y que Aníbal Díaz no está en la tesitura de aceptar una senaduría por el distrito. No. Por una razón similar a la de Carolina. Y es que nadie en el PRM, señores, se siente cómodo aceptando una posición que le iban a dar a Roberto Ángel Salcedo. Porque todos en el PRM se sienten con más bagaje y más pedigrí que Roberto Ángel Salcedo alias Robertico. Y eso es algo que el presidente debió prever porque también le está ocasionando otro problema. Miren, si yo sigo sumando las fricciones que crea la presencia de Robertico de cara a otros, es posible que el saldo sea negativo. Entiéndase que los problemas que granjea su ascenso sean por la milla más que los beneficios que éste aporta bajo la premisa supuesta de que Roberto Ángel Salcedo tiene empatía, engagement y arrastre en la clase baja. Entiéndase que colocar a Roberto Ángel Salcedo de alcalde o candidato alcalde granjea problemas con Carolina y con Aníbal Díaz que la información que tengo es que en efecto hasta ahora en las mediciones es el nombre del PRM que sale mejor valorado para ser candidato alcalde. Pero no sería la primera vez que en la política dominicana de manera sorpresiva, insólita e inesperada, se le da un tumbe al candidato genuino al que todos entendían que tenía que ser y colocan a un recién llegado, colocan a un paracaidista. En síntesis, señores, Carolina Mejía no quiere repetir como alcaldesa. Ella apunta a la vicepresidencia, pero eso a su vez le crea un problema a Luis con la élite de Santiago que representa a Manuel Estrella. A lo que Hipólito Mejía responde, no te preocupes Luis, porque si pones a mi hija, tú puedes contar con, vamos a ver, José Clase, Mícalo Bermúdez, que por cierto es uña y mugre de Manuel Estrella, pero también está la propuesta a Carolina. Mira, hija mía, suelta eso de la vicepresidencia. No me crees ese problema. Y caramba, ve como candidata senadora. Pero entonces, tenemos a Aníbal Díaz, que es el candidato genuino a la alcaldía y que no sabemos, bueno, si podemos imaginar cómo toma la idea de que ahora se le esté proponiendo a Roberto Ángel Salcedo que sea el candidato alcalde del distrito, siguiendo los pasos de su padre. Lotedón ya tiene su nuevo ganador de dos millones de pesos sorteados por motivo de su segundo aniversario y con su promoción, el dos de los cuartos 2.0. Con el código AB412247, la jugada fue realizada en la ciudad de la Vega. Felicidades al ganador. Super Lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene veinticinco millones para un solo ganador, agarrando únicamente cuatro numeritos. Más información en www.lotedón.com. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes llamar y descubrir cómo pasar tus vacaciones fuera o dentro del país, perderte, darte una escapadita o incluso una celebración personal, cumpleaños o boda llamando o escribiendo al número que ves en pantalla. Ahora mismo descubrirás que ViajaTools son los expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, en la parte final de este video venimos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos tres propiedades, tres inmuebles a precios groseramente competitivos en comparación a similares en el mercado local. Eso viene justo después de este comentario del cual vamos todos, digamos, a hacer parte ahora. Nunca pensé que iba a ver a Matías Bosch, nieto de Don Juan Bosch, siendo, digamos, partícipe de un debate público nada más y nada menos que con el empresario, digamos, del mundo del entretenimiento más exitoso de este país. Santiago Matías a lo foque. Ahí no hay perdedera, como se dice, es un mérito que él se ha ganado en base a un trabajo continuo, un fenómeno totalmente inesperado en la historia de la comunicación. Disruptivo, digo esto porque, caramba, tiene que quedar claro. Ahora, Matías Bosch hizo una crítica que honestamente no tenía en sí por qué incluso merecer la respuesta en tono a la defensiva de Santiago Matías a lo foque. En pocas palabras, vi muy forzado, muy traído por los pelos esa respuesta que da Santiago Matías a la observación que hace Matías Bosch en torno a un comentario que en distintas voces, en distintos usuarios en las redes, era el mismo. Se criticaba la manera en la cual jóvenes dominicanos de clase baja bailaban de un bow. Y Matías Bosch decía que eso no tiene que ver con un asunto de, incluso, se puede decir que él hasta defendió a lo foque, porque él lo que dijo es que eso no tenía que ver con a lo foque, que eso no tenía que ver, digamos, con embrutecimiento en sí, sino más bien que ese fenómeno cultural o subcultura, como dicen algunos, tenía que ver con el tratamiento de política social que daban nuestros gobernantes y también los empresarios. Entiéndase que Matías Bosch en ningún momento responsabilizó a lo foque de eso, pero entonces salvo foque sale respondiéndole y dice, mira, hay quien habla, uno que todo el tiempo ha vivido del apellido de su padre, o su abuelo, perdón, su abuelo, el erudito don Juan Bosch. Para quienes han leído libros de don Juan Bosch, el calificativo de erudito saben que no está exagerado. Basta leer, por ejemplo, el Caribe Frontera Imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es el título principal, y luego el Caribe Frontera Imperial es junto a las venas abiertas de América Latina, quizás el libro más complejo que relata la historia del Caribe y de Centroamérica, pero también tiene muchas pinceladas de la historia de Sudamérica. Por lo tanto, pudiera decir yo que se trata de un libro completo en cuanto a nuestra historia. Ese libro y de la manera en que se estructuró, solo lo podía hacer una persona con categoría de erudito como Juan Bosch. Entonces, a lo foque se mete en este asunto. Y repito, el señalamiento que hizo Matías Bosch no fue atacando a lo foque. Perfectamente a lo foque se podía montar ahí, pero como lo de a lo foque es generar conflicto y controversia tras controversia, pues se dio el show y se la fueron en redes sociales ambos. Pero miren, a lo foque debería estar consciente de que el género que inicialmente él promueve, que es el dembow, es un género que embrutece a la gente. Y digo el género que inicialmente él promueve porque a lo foque está incursionando en otras áreas, como por ejemplo, el análisis político. Nos va a desplazar. Dentro de uno o dos años, a lo foque será no solo la principal, o seguirá siendo, no solo la principal plataforma urbana, sino que también será la más importante en el ámbito político. Y digo esto porque lo pronostiqué. Se lo dije, por ejemplo, a Francisco Tavares, y en su momento se burló. Minimizó a lo foque en su momento. Y así lo he comentado a otros colegas. Estoy viendo eso. Esa plataforma que tanto criticamos, y no lo digo como un ejercicio de, digamos, de pasarle la mano, no. Lo digo porque estoy viendo cómo va la cosa, y por lo menos quiero tener el mérito de decir, lo dije tres años atrás. Entonces, ante los ojos de todos nosotros, analistas serios de temas sociales y políticos, nos tocará ahora ver cómo a lo foque, quien muchos de ellos, digamos, subestimaron, se va a convertir también en la principal plataforma de análisis político. Se lo dije a colegas, y se rieron. Entonces, en uno o dos años, lamentablemente, o para bien, yo no sé, ese pronóstico será real. No crean en la crítica de la gente. Que la gente que hoy critica a lo foque, cuando lo vean posicionado como número uno, va a cambiar el discurso. Pero ese mismo alo foque tiene que ser consciente de que eso que él promueve embrutece a la gente. Yo no tengo problema con que eso exista. Yo no tengo problema con, digamos, convivir con tu éxito, hijo mío. Me siento feliz por tu éxito. Pero tú no puedes decirme a mí, Santiago Matías, que eso que tú defiendes en términos de desarrollo humano edifica al individuo de la especie que lo asume. Porque no hay forma humana, no hay forma humana de tú decirme a mí que eso hace o constituye un proceso loable en el individuo. Eso es indefendible, mami. O sea, tú decirme a mí que un joven que se ponga a retorcerse así, que lo primero que tiene que darse en él para llegar a eso es una desconexión con su parte racional y sumergirse en la parte visceral e instintiva de él. No hay forma en que un joven que asuma eso eche para landa en la vida. Porque el artista urbano que es exitoso no llega a ese nivel, Santiago Matías. Al alfa, a chimbala, a la misma toquicha, tú no los vas a ver a ese nivel de embrutecimiento. Porque están en una fase superior en la cual les toca manipular a las masas. Yo quiero que producción me ponga algún video de esos jóvenes ahí que cuando usted ve eso, usted infiere al vuelo que en esos pedazos de carne que se está viendo, ahí no hay nada que buscar. ¡Nada! Son especímenes perdidos. Una cosa es pedir que eso no exista. No, el que quiera sumergirse en ese inframundo que le dé para allá. Que lo haga. Pero tiene que saber que intelectualmente no va a desarrollar la estructura y los mecanismos que le permitirán accionar de manera inteligente para echar para adelante en la sociedad. Entonces, Matías Bosch, yo no sé por qué. Bueno, sí, yo lo sé. Porque al alfa, lo que le gusta es el debate. Él sabe que eso le deja dinero. Y se metió en esa vuelta. Pero mira, no hay forma. No hay forma en la que si tú te pones a defender, porque el comentario de él vino a raíz de esos jóvenes. Es más, miren, alofoque no baila así. Alofoque no hace eso. Y si alofoque se pone a hacer eso, en un año o dos, cuando digo eso, me refiero al baile. En un año o dos, quiebra. Fracasa. Porque eso que usted está viendo ahí, esos jóvenes moviéndose de esa forma, tienen que embrutecerse antes o justo antes de llegar ahí. Eso puede ser cultura. Yo no digo que no, pero es una cultura inferior. Porque la cultura, y aquí yo me echo de enemigo a todo el mundo, porque sé que actualmente hay corrientes de antropólogos hablando de la diversidad cultural y de que supuestamente la cultura no debe verse en términos jerárquicos, porque eso es elitismo, porque eso es discriminación. No, hay niveles de cultura. Hay culturas que son inferiores. Entonces, esa cultura del dembow es una cultura inferior. Y yo lo voy a poner groseramente práctico. No es verdad que un joven que haga eso humana y socialmente va a avanzar y se va a desarrollar más que un joven que se levanta a las cinco de la mañana, agarre dos horas, se lea un libro, después se ejercita media hora, a las ocho y media asume su día a día, arma su agenda y sale para la calle a echar adelante. Ese joven no está pendiente a que tiene que, a final del día, meterse en una bendita discoteca a retorcer el cuerpo. No. Ese joven es el joven responsable, que llega a ser joven de clase media y que, siendo clase media, se constituye, forma parte del colchón entre la clase baja y la alta, que es la que dinamiza, me refiero a la clase media, la economía. Ese joven que baila dembow, ese es un caso perdido. Ese joven no va para ningún lado. Y a lo poco que no tiene cómo ocultarme eso. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, dos parqueos, techados paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. Es una plaza con ascensor y escalera. María Hernan, asesora inmobiliaria. Puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de impolíticamente correcto un apartamento en Punta Cana, amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada a gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros. O sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. ¡Gracias!